Hoy en Todo Deportes Habla Carlos Castillo, técnico del Deportivo Guatepeque, previo al juego que definirá si pueden ascender o no a la Liga Mayor Todo Deportes El equipo de Cobán también intentará darle la vuelta a la serie que de momento pierde para llegar a la gran final del Campeonato Clausura de la Primera División Todo Deportes El Deportivo San Pedro le gana a Kiriguá sobre la mesa y permanecerá en la Primera División Todo Deportes El volante inglés David Beckham le pone fin a su carrera al final de la temporada con el Paris Saint Germain Todo Deportes Y las autoridades de FIFA encabezadas por Jerome Ball que el secretario general visitan las obras en el Maracaná en Brasil Aquí inicia Todo Deportes